Lady Louise, de 17 años, es la hija mayor del príncipe Eduardo y Sofí, condesa de Wessex. Ha comenzado a asumir un papel más destacado en los últimos años, a medida que se acerca a la edad adulta. Un experto real ha señalado que el joven miembro de la realeza fue el primero en sentar un precedente real que tardó más de 50 años en gestarse. Lady Louise fue la primera miembro de la realeza en adoptar formalmente el apellido Mountbatten Windsor, que significaba la unión del príncipe Felipe y los apellidos de la reina. Gilles Brandred comentó sobre esto en su libro, Prince Philip, de Final Portrait, donde señaló que el apellido dado reflejaba ambas herencias. Escribió, el primer Mountbatten Windsor debidamente nombrado no apareció en escena hasta más de 50 años después de la coronación de la reina. Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten Windsor, la hija del conde y la condesa de Wessex, nació el 10 de noviembre de 2003 y sus nombres de pila reflejan muy bien la herencia de Windsor y Mountbatten. El hermano menor de Lady Louise, James Viscount Severn, también lleva el mismo apellido. El niño de 13 años es conocido como James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor. Los hijos del duque y la duquesa de Sussex también adoptaron este apellido para sus dos hijos. El nombre completo de su hijo es Archie Harrison Mountbatten Windsor, mientras que su hija recién nacida se llama Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Los tres hijos del duque y la duquesa de Cambridge no toman actualmente el apellido Mountbatten Windsor ya que tienen títulos de príncipe y princesa. El apellido de la familia real de Windsor fue declarado en 1917 después de una reunión del consejo privado. Jorge V declaró todos los descendientes de la línea masculina de la reina Victoria, que sean súbditos de estos reinos, excepto las descendientes femeninas que se casen o se hayan casado, llevarán el nombre de Windsor. Windsor fue confirmado más tarde después de la adhesión de la reina en 1952. Sin embargo, en 1960, el nombre se modificó ligeramente para reflejar la herencia del príncipe Felipe. Por lo tanto, se declaró en el consejo privado que los descendientes de la reina, distintos de aquellos con el estilo de Alteza Real y el título de príncipe, princesa, o las descendientes femeninas que se casaran, llevarían el nombre de Mountbatten Windsor. La declaración significó que todos los hijos de la reina que requirieran un apellido tomarían el nombre Mountbatten Windsor. Hay algunas excepciones a la regla, en el sentido de que cualquier descendiente con el título su Alteza Real Príncipe o su Alteza Real Princesa no necesita utilizar un apellido en absoluto. Algunos miembros de la familia real usan la designación territorial de su familia en su lugar. El príncipe William y el príncipe Harry se conocieron como William Wales y Harry Wales cuando sirvieron en el ejército ya que su padre es el príncipe de Gales. De manera similar, el príncipe George es conocido como George Cambridge en la escuela, y su hermana se conoce como Charlotte Cambridge. Gales. 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 Gales.